Hoy, en El Explicador, un grupo de paleontólogos reporta el descubrimiento del bosque más antiguo conocido, que estuvo vivo y vibrante en la época en la que los primeros anfibios comenzaron a caminar en la superficie de los continentes del pasado. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, uno de los fenómenos más violentos del cosmos genera condiciones extremas que revelan aspectos desconocidos de las leyes de la física. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.